La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Nariño La Facultad de Nariño cumplió 23 años de creación y para celebrar esta importante fecha se hizo un reconocimiento a los diferentes programas que conforman esta facultad, a docentes y a los estudiantes que obtuvieron la matrícula de honor. La celebración de los 23 años de la Facultad de Ciencias Humanas es no solamente un motivo de orgullo para la Universidad de Nariño, sino un motivo de alta satisfacción, por cuanto en esta facultad se compendian dos aspectos importantísimos de la región. El uno es el espíritu humanista que siempre ha distinguido al departamento de Nariño y el otro la vocación pedagógica. En este evento se conmemoraron los 20 años de creación de los programas adscritos a esta facultad, Sociología, Psicología y Geografía, 15 años del programa de Ciencias Sociales y 37 años del programa de Humanidades y Filosofía. Sociología surge en medio de todas las disposiciones de la Constitución de 1991, donde puso mucho énfasis en el reconocimiento de los derechos fundamentales, los derechos políticos, pero además la participación en las decisiones políticas, sociales y económicas del país. Con el propósito de satisfacer las necesidades de una población que carecía de la formación en el campo profesional de la geografía y teniendo en cuenta las coyunturas que se presentaron con posterioridad a la Constitución del año 1991, un grupo de profesores consideramos muy prudente, oportuno y necesario crear el programa de geografía. Con el objetivo de promover la licenciatura en filosofía y letras y la maestría en etnoliteratura. En esta oportunidad es importante manifestar que estamos trabajando fuertemente para establecer la maestría en filosofía en convenio con la Universidad de Caldas. La Facultad de Artes de la Universidad de Nariño desarrolló el tercer carnaval estudiantil universitario, liderado por estudiantes del octavo semestre del programa de maestría en artes visuales, bajo la dirección del docente Ovidio Figueroa. El eje de trabajo en esta oportunidad son las historias de carnaval, tanto el carnaval andino, mestizo, de negros y blancos, como el carnaval indígena del Valle de Sibundoy. Para este proyecto nosotros hemos contado con invitados especiales, con investigadores en Tornuar Carnaval y también tuvimos la oportunidad de hacer una visita al carnaval indígena del Valle de Sibundoy. En este carnaval se presentaron ocho propuestas audiovisuales, trabajadas bajo la técnica de body painting o arte corporal, donde se narran las historias del carnaval indígena del Valle de Sibundoy y del carnaval de negros y blancos de pasto. Bueno, esta es la escritura del pueblo Kamsá en el lenguaje corporal, es un trabajo que lo articulamos al tercer carnaval estudiantil, que sacamos en la facultad, en el programa de artes y ese es como nuestro boceto que hemos desarrollado en el lienzo humano. Bueno, principalmente mi trabajo está inspirado en el carnaval del perdón de Sibundoy, de Putumayo, de ahí pues que tratamos de tomar un poco la fauna, las flores, los colores, estos adornitos como las plumas. Mi trabajo consiste en el trabajo de la gestualización, me inspira mucho ver como cada año en las carrozas salen rostros como de una forma caricaturescos, lo grotesco, todas esas cosas las quise representar en el cuerpo, lo mitológico. He hecho un monstruo de claro a oscuro, también hemos utilizado plantillas para hacer una especie de piel de lagarto. En esta tercera versión del carnaval universitario se inició con una maratón, que arrancó a partir de las seis de la mañana hasta las dos de la tarde, tiempo en el cual los estudiantes pintaron completamente los cuerpos de ocho personas, con el apoyo del maestro Cristian Luna, donde se destacó la integración del cuerpo al carnaval, como un medio de expresión artística y cultural. Posteriormente se hizo un recorrido por diferentes lugares de la ciudad, con el acompañamiento musical de estudiantes del Departamento de Música, de la Universidad de Nariño.